Retomamos el debate en fuera de plano, estamos hablando de medicación, de automedicarse. España es uno de los países del mundo que más medicamentos compra. Fíjense, antes hablábamos de medicamentos a los que uno recurre. Pues en España se consume, se compran 47 millones de cajas de ibuprofeno al año. Es una cifra altísima. En el reportaje, Carlos, hemos visto la importancia de la publicidad de los medicamentos. Había farmacéuticos que estaban en contra, que no es un consumo, que es una necesidad. ¿Estarías a favor de limitar la publicidad de medicamentos? Bueno, ¿limitar la publicidad de medicamentos para el público en general? Pues sí, porque lo que tendría que hacer el ciudadano es ir al médico a ver qué es lo que quiere, lo que le viene bien. Pero si a mí me lo ponen un medio de comunicación, me lo ponen en la calle, me están diciendo que yo lo compre. ¿Antes de ir al médico? Pues no, yo eso la verdad que sí que lo limitaba. Pero estamos hablando de limitarle algo a una de las industrias más fuertes, como es la industria farmacéutica. Creo que estamos con un problema muy serio de desconocimiento, de ignorancia, como decía Chicha. A mí me comentaba, me llamó la atención lo que dijo una persona en el reportaje. Dice, no tenemos información adecuada para mantener nuestra salud. Pues ya está, claro, y en botella. Vamos a ver, blanco y en botella, leche. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ir al médico. Incluso hablábamos del chico este de medicina natural. Bueno, si a lo mejor se lo recomienda un médico, porque el que tiene que saber la medicina natural también es un médico. El médico es el que tenemos que empoderar en ese tema. Por lo tanto, nos falta mucho conocimiento, mucha educación y tener en cuenta una cosa, no hay medicamento inocuo, se dijo. Por lo tanto, señores, esa sí es la publicidad que yo pondría. Cuidado, no abusar de los medicamentos, que no hay ninguno que sea inocuo. De todas formas, tenemos esa coletilla en todos los anuncios de medicamentos, con ese fondo azul, consultar antes con el farmacéutico. Lea al prospecto, consulta a su farmacéutico. Yo no sé si hacemos caso. Por lo visto, yo creo que no. Creo que Basilio te lo dijo en la primera pregunta que le hiciste. Y decía Basilio Valladares que la gente entra en la farmacia y al final, muchas veces ni se deja aconsejar. O sea, ya van. Y fuera de cámara, estaba comentando Guillermo Lavarreda un tema también muy importante, el tema de que la informante, la que aconseja puede ser la vecina. Entonces, la vecina o el vecino te dicen que te tomes tal cosa que a ellos les ha ido muy bien, sin darse cuenta que a lo mejor tú tienes un problema de insuficiencia renal, insuficiencia coronaria, o simplemente has tenido una úlcera. Y hay determinados medicamentos y ya no digamos nada la cantidad de ibuprofeno que acabas de decir que se consume en España. Fíjate, antes Guillermo Lavarreda daba cuatro ítems de los problemas. Fíjense, porque hablamos del consumo. Nosotros vamos a la farmacia y nos dan los medicamentos en cajas en lugar de dosis. Escuchen lo que dice Jonathan Márquez, economista, sobre esta manera de repartir los medicamentos. Normalmente un tratamiento que puede durar una semana, a razón de tres pastillas al día, pues son 21 pastillas a la semana. Sin embargo, compramos la caja que vienen 40 pastillas. Estamos tirando pastillas a la basura o en el peor de los casos nos estamos automedicando en el futuro. Guillermo, ¿hay que limitar este sistema? ¿Hay que limitar las dosis para evitar este despilfarro? En la mayoría de los países tú tienes una patología y tienes que hacer un tratamiento durante tres días, o siete días, o diez días. Y la medicación que te mandan es para esos siete o diez días, no para quince, ni para veinte, ni para un mes. Y eso es muy importante. Entonces, lo has visto incluso en las películas americanas, que viene el frasquito con el nombre del paciente y tantas pastillas. Porque es lo que va a necesitar. Y si hablamos de los ansiolíticos, si te lees los prospectos, verás que en todos te dicen que no se deben tomar más de tres semanas. Y hay gente que lo lleva tomando años. Y lo siguen recetando. Ahí es el problema. ¿Por qué no se ataja esto, Guillermo? Porque hay que tomar una serie de medidas que son muy importantes. La primera medida es que la receta electrónica sirve para que esté sacando medicina, 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 cada tres o cada cuatro meses la misma medicina. Y lo que habría que hacer es controlar a la enfermedad en la consulta. Pero, ¿por qué no se controla? Porque no hay médicos suficientes, porque no hay consultorios suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que una cosa que es muy importante. Cuando uno receta una medicación, es una medicación para el paciente X. Pero no para todos los pacientes. Y como decía Techicha, la vecina receta para todos los pacientes. Y no digamos internet o los anuncios que ya están saliendo de medicaciones en los periódicos. Después, otra pata, es las relaciones entre la industria farmacéutica y también el colectivo médico. Porque esto siempre ha sido bastante polémico, Fernando. Sí, pero... Y se ha criticado mucho. Yo, si me permite, porque esto es un tema combinado de todas maneras. Le voy a poner un ejemplo. Si un señor va al médico y el médico le dice, mira, está usted gordo como una foca. Y lo que tiene que hacer es caminar todos los días, quitarse el azúcar, hacer un ar. O se toma usted esta pastilla. ¿Qué es lo que hace? Se toma la pastilla. Ese es el problema. Es decir, hay un problema también de complicidad por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos hay que explicarles que hay que hacer un esfuerzo. Eso es un tema que pasa siempre en el mundo económico. Es decir, le estamos echando la culpa a un señor que se aprovecha de la complicidad de la gente. Es decir, la gente lo que quiere es... Si a mí me dicen que yo tomándome una pastilla todos los días me pongo hecho un figurín, ¿me tomo la pastilla? Porque el otro exige un esfuerzo. Por eso digo, vamos a echar la culpa al otro lado. A lo que quiero llegar. Esto es un problema de educación desde el principio. Porque la gente hay que explicarle que la enfermedad no es un producto que se combate sentado con un despacho. Tiene que ver con toda nuestra vida, con nuestras prácticas nutricionales que salieron aquí muy bien. Las rutinas. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos y decimos, la culpa es de la farmacéutica. No, mire, usted también tiene parte de culpa. Antes comentábamos, Fernando, que ya había muchos analistas, también muchos profesionales que estaban alzando la voz ante esta excesiva medicación, esta excesiva automedicación. Uno de ellos es, como decíamos, uno de los cirujanos más prestigiosos de nuestro país, Antonio Sitia Serra. Y además ha publicado recientemente un libro que se titula, si no me equivoco, Si puede, no vaya al médico. Imagínense cómo ha caído esto también y la polémica que ha generado. Creo que ya podemos hablar con él en directo. Doctor Antonio Sitia Serra, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, título provocador. Yo no sé si este título buscaba precisamente eso, provocar o generar el debate que estamos teniendo. Generar el debate, ¿no? Cuando uno busca un título también busca exagerar un poquito para llamar la atención, lógicamente. Y a partir de ahí estimular un debate que me parece absolutamente lícito y necesario en estos momentos. ¿Pero cree de verdad que yendo menos al médico podemos tener mejor salud? Perdone por simplificarlo tanto. Es una buena pregunta. De hecho, un poco la tesis general del libro es que nuestra salud es buena. Los índices de salud de nuestra población española son de los mejores del mundo. Que no hay que preocuparse. Es un libro que pretende enviar un mensaje liberador a la ciudadanía. Que no se preocupe tanto por la salud, que nuestra salud en general es buena. Y es buena porque también tenemos buena sanidad, pero sobre todo también estilos de vida. Pensad que la medicina contribuye un 15 o un 20% a la salud, pero el resto son los factores ambientales. Por tanto, no más medicina implica siempre más salud. De hecho, el exceso de médicos también puede comportar la generación de un exceso de pacientes. Los médicos también quieren ganarse la vida. Lo explica perfectamente, pero también es verdad, y en esto coincidirá conmigo, en que a veces estos chequeos periódicos, no tenemos por qué ir al médico, nos descubren ciertas enfermedades. Y en la prevención quizás, a lo mejor también está la clave para tener más salud. Sí, a ver, aquí yo creo que es importante que el público entienda que hay dos cosas diferentes. Una cosa es hablar de prevención y otra de diagnóstico precoz. ¿Entendéis la diferencia? La prevención no se basa en la visita al médico. La prevención se basa en cosas muy simples, las vacunas, los estilos de vida, cuatro conceptos básicos de higiene, de salud laboral. Esto es la prevención. Luego vienen los chequeos o los cribados de cáncer que tienen como finalidad lo que llaman el diagnóstico precoz. Es decir, que no se encuentren pronto una enfermedad que, si la dejamos evolucionar, puede ser grave. ¿Entendéis esta diferencia? Es importante. Entonces, en la prevención, la medicina juega muy poco, más allá de las vacunas. Es muy importante la higiene, es muy importante el uso razonable de los antibióticos y lo que podríamos llamar la cirugía simple, la cirugía básica. El diagnóstico precoz ya es otro tema, porque el diagnóstico precoz se basa sobre la idea de que podemos encontrar enfermedades graves en pacientes asintomáticos. Lo cual, pues es un challenge, es un reto. Tampoco hay tanta enfermedad grave en pacientes asintomáticos como para que hagamos tantos chequeos. Y desde luego, evidencia científica de que los chequeos alargan la vida, no hay. Hombre, evidentemente, por casualidad te pueden encontrar un tumor, eso evidentemente puede suceder, pero no es suficiente como para justificar los chequeos rutinarios ni los cribados en masa. Usted es médico y publica un libro que se titula Si puede, no vaya al médico. Me imagino que habrá encontrado contestación de compañeros suyos y de profesionales del ámbito sanitario. Sí, pero también le tengo que decir una cosa, y es que el libro ha caído en un terreno fértil y muchos compañeros me han dicho, ya es hora de que alguien diga esto, y de alguien que pongas negro sobre blanco. En general he tenido mucha más comunicación afectiva y positiva que no negativa. Hombre, siempre hay quizás profesionales que se pueden sentir un poco más señalados en el libro. Bueno, obviamente hay especialidades que están a veces en el borde de prácticas dudosas, pero yo no busco culpables, yo busco que entendáis un poco la situación que tenemos, por ejemplo, en el encarnizamiento terapéutico en intensivos o el encarnizamiento terapéutico en oncología. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos y donde ciertamente hemos de buscar los límites de la eficacia de la medicina que estamos haciendo. Usted sostiene, doctor, que vivimos en una sociedad hipocondriaca y que estamos hipermedicalizados, perdón por el error. ¿De quién es la culpa? ¿Del médico o del paciente? Hombre, dale con buscar culpables. Aquí las preguntas son muy directas. Parece que sea una novela de Agatha Christie esto. No, aquí no hay culpables. Aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y ciertamente la demanda que hace la población de medicina responde a una hipocondría cuyo origen es plurifactorial. La hipocondría social es debida al miedo, la publicidad, los medios también a veces os pasáis en los titulares y metiendo miedo a la población. Lógicamente los abusos de las farmacéuticas, los intereses corporativos y luego la angustia existencial. Vivimos en una época donde la residencia psicológica no está en sus mejores momentos. Se calcula que la mitad de personas por encima de 65 años están tomando alguna medicación neuroléptica, lo cual quiere decir que tenemos relativamente pocas armas para defendernos psicológicamente de los insabores de la vida y del miedo a la muerte. Y al final los miedos pueden con nosotros. Dice también, doctor, que estamos intentando vencer a la muerte con procesos, con medicamentos muy costosos, que quizás habría que acostumbrarse a ese tabú, al tabú de la muerte. Explíqueme un poco más esto. Bueno, acostumbrarse no, a desmontarlo, ¿no? Sí. Claro. Yo citaría aquí una aportación reciente de un bioticista muy solvente que es Callahan, que dice, hombre, ¿y si tratásemos de recuperar la muerte natural? Porque ahora no hablamos de eutanasia, hablamos de suicidio asistido, porque somos conscientes de que nos enfrentamos cada vez a situaciones límites de encarnizamiento terapéutico y no queremos esta batalla. Pero quizás antes de la eutanasia, quizás antes del suicidio asistido, deberíamos recuperar el empoderamiento de cada uno de nosotros a favor de la muerte natural y aceptar que en un momento dado nos tenemos que ir. Y que insistir en que nos pongan más quimioterapia o más oxígeno, pues no tiene mucho sentido. Y aquí cada uno de nosotros y el empoderamiento del ciudadano es fundamental. Aquí no se trata de hacer una ley. Se trata de que cada uno de nosotros reconozcamos el límite que tenemos en nuestra vida, tengamos una responsabilidad demográfica, que digo yo, que sepamos pasar el relevo a la gente joven e irnos sin espabientos, porque en definitiva el encarnizamiento terapéutico no lleva a nada. Aumenta los costes, aumenta el sufrimiento de las personas y de sus familias y quizás deberíamos volver a aquello que decían nuestros padres, no, murió a los 80 años de muerte natural. Me parece una gran idea. Antonio Sitia Serra, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros por vuestro interés, buenas noches. Bueno, bastante polémico, algunas de las afirmaciones son bastante polémicas, podemos estar de acuerdo o no, pero es cierto que está generando un debate importante, Aida. Pues sí, además es duro escuchar lo de encarnizamiento terapéutico y pensar que de alguna forma te dice poner el límite a nuestra vida, más allá de esos fármacos. Pero sí es cierto que tenemos que plantear si la cuestión es añadimos años a la vida o añadimos vida a los años, ¿no? Esa vida, pasar esos años postrado en una cama, con una medicación, que a lo mejor te hace que estés relativamente bien, compensa, no compensa. Lo que pasa es que, Guillermo, nos encontramos con afirmaciones que hay que, sinceramente, coger entre pinzas, porque lo de no defender los chequeos... Bueno, vamos a ver, yo creo que la filosofía de este hombre es muy sencilla. Él está defendiendo la medicina humanizada que ha desaparecido, porque estamos viviendo la medicina tecnológica, que significa que ya el paciente no lo ve el médico o lo ve durante cuatro minutos, no lo explora y se soluciona el problema, simplemente hágase usted una resonancia, hágase usted una gamografía, hágase usted tantos análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y, al mismo tiempo, él está denunciando una cosa que es muy importante y es la interferencia que se está haciendo por parte de la gran industria farmacéutica sobre la salud y la sanidad de la gente. Pero no tendremos que olvidar ninguna cosa. Los hombres siempre han buscado la vida eterna, la fuente de la inmortalidad. Y, desgraciadamente, hay que pensar, como dice él, que todos tenemos nuestro fin. Pero, Basilio, brevemente, la tecnología también es un aliado y la investigación y la ciencia es fundamental para sostener un sistema sanitario que también busca mejorar. Esto hay que decirlo claramente también. Sí, la investigación básica y la investigación clínica lo que encamina es mejorar la vida, alargar la vida. Y en eso se basa. Y los grandes avances de la medicina han hecho que antes una persona, y hoy en día en determinadas zonas del mundo, no pasan de 35 años y nosotros vamos con una esperanza de vida de 80 y tantos años, según nos han indicado las estadísticas. Bien, la otra parte que ha dicho este señor y la que tiene razón es cómo vivimos a partir de esa edad. Es decir, cuando se llega a los 90, a los 100, ¿qué calidad de vida tenemos? Es decir, yo en eso le veo la razón. Lo que no le veo es la contestación. La persona, cuando está medio regular, quiere, no, 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 vamos a aguantar un poco más. Yo particularmente, y le tengo dicho a mis hijos, es decir, el día que me toque, me tocó y se acabó, es un ciclo de vida. Yo trabajo con patógenos que tienen un ciclo de vida, que crecen, tienen una parte estable, una meseta y que luego decae. Y eso pasa en todos los seres vivos, entre ellos nosotros. Y nuestras células están fantásticas a una edad y empiezan a deteriorarte a partir de otra edad. Hay unos patógenos que nos afectan muchísimo cuando tenemos edad. De ahí la importancia de vacunarnos frente a la gripe cuando ya pasamos de los 65 y que una gripe por una persona de 20 pues no es lo mismo que una gripe por una persona de 70. Perdón, Miguel, hay una pregunta. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el titular de la entrevista fantástica con Antonio Sitges es indudablemente cuando él ha dicho que los miedos pueden con nosotros. Es que ahí es un resumen junto con lo que ya había dicho Aida antes, Guillermo, ahora Basilio, pero lo de los miedos pueden con nosotros me ha parecido una frase muy dura, pero muy real. Bueno, volvemos a uno de los temas de partida, el gasto de medicamentos. Ha crecido el gasto en fármacos en nuestro país en el último año, alrededor, en el último año mejor no, en los últimos cinco años es el dato. Ha crecido alrededor de un 15%. Esto a nivel nacional, en el ámbito nacional. Pero, ¿qué pasa en Canarias? Wendy Fuentes, buenas noches. Vamos a verlo. Muy buenas noches. Miguel Ángel, el gasto público de medicamentos en Canarias pues no para de crecer. Las cifras, además, no dejan lugar a dudas. Hace cinco años, concretamente, al finalizar el año 2014, la factura farmacéutica en las islas ascendía, escuchen bien, a 423 millones de euros. Una cantidad que en 2019 aumentó hasta los 549 millones. Y eso sin tener en cuenta más de 9 millones de euros procedentes del copago que abonaron los pacientes. Cifras que suponen que en un solo lustro el gasto abonado por la comunidad autónoma se haya incrementado en más de 125 millones de euros. Pero, ¿qué peso tiene este coste en el conjunto del gasto sanitario canario? Bueno, pues nada menos que en torno al 20%, aunque el gasto farmacéutico no aumenta de forma aislada. También lo hace el coste del sistema sanitario, que parece, pues, no tener freno. Veamos las cifras de años atrás. Si en el año 2000, Canarias gastaba 1.234 millones de euros en atender a sus enfermos, este año 2020 casi triplicamos la cifra hasta llegar a los 3.140 millones presupuestados. Para que podamos ponerlo en comparación, si el presupuesto total no financiero de la comunidad autónoma de Canarias para este año es de 8.066 millones de euros. Con este volumen, las partidas destinadas al Servicio Canario de la Salud suponen nada menos que el 39% del total. Y todo indica que las necesidades pues seguirán creciendo. Canarias envejece de tal forma que según algunas estimaciones en una década habrá 500.000 personas mayores de 65 años. El envejecimiento de la población inevitablemente aumentará el gasto sanitario en el futuro. Envejecemos, necesitaremos más cuidados y más medicamentos. Luego nos podremos ver en un futuro en el que nuestro sistema sanitario tengamos que o bien recortar o nos veamos obligados a ser más eficientes. Pues ya lo han visto. El sistema sanitario actual tiene un gran reto por delante. ¿Habrá que recortar prestaciones para que pase a ser sostenible? Esta pregunta, Miguel Ángel, la traslado a la mesa teniendo en cuenta esta cifra y que Canarias envejece. Pues mira, esa palabra sostenible, sostenibilidad la voy a trasladar a la mesa porque yo creo que es la clave de lo que acabas de comentar. Carlos, Fernando, ¿con este aumento presupuestario es sostenible este sistema, Carlos? Creo que habría que hacer un cambio de política y un cambio de política, ya lo han estado también comentando los distintos médicos, está basando un poco más en la prevención más que en curar. Si empezásemos a invertir en prevención y sobre todo también en educar a nuestra sociedad para no medicarse tanto, pues a lo mejor sí podíamos alargarlo un poquito, pero hay que hacer reformas. Lo que no puede ser y creo que no va a ser sostenible y estaremos de acuerdo con Fernando, es que si esto sigue así y no se ejecuta ningún plan alternativo, bien en prevención, bien en educación de la ciudadanía, esto va a reventar por algún lado. Fernando. Ahora yo me gustaría bajar un poco el tono de esto porque voy a dar dos datos. La media del gasto de las prestaciones, es decir, sanidad más educación más protección civil, en Europa está en el 19% del PIB. Hablar de cantidades en el aire no dice nada, es decir, un presupuesto suele ser mil millones, bueno, no es igual en Finlandia que aquí, es decir, en relación a la riqueza del país. En Europa está en el 19%, España está en el 15%, Canarias no llega al 10%. O sea que no gastamos los que se gastan otros. Sí, vamos a ver, pero vamos a hablar en términos de, porque dice, es que el gasto es, vamos a ver lo que estamos gastando. El pacto que se ha hecho de Podemos y el Partido Socialista han acordado llegar al 7% en el 2023 en sanidad y al 5% en el 2021. En relación al PIB. Siempre es el PIB, porque lo otro no dice nada, es decir, un país que es muy rico puede gastar más o menos, es decir, mire, en relación a su riqueza, ¿qué gasta usted en sanidad? España gasta una porquería, vamos a empezar a hablar de lo que ya está y Canarias está a la cola de toda España. Estamos en esa realidad, es decir, dependencia, yo digo que se va a hacer y tal, bueno, la dependencia en toda Europa está en torno al 5%, en España está en el 2,5%, en Canarias está en el 1 y pico, no hay milagro, no hay milagro, cuando dice estamos a la cola de dependencia, estamos y tal, que hay recorrido, sí, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo, perdón, y esto, la otra cara de la moneda, ¿de dónde sale el dinero? Somos la comunidad autónoma de toda Europa y de España que menos impuesto paga, esta es la realidad, es lo de Garo, Guillermo, es que es el milagro. Bueno, vamos a hablar de dos cosas, el gasto farmacéutico, en el 2019 el gasto farmacéutico por receta a nivel de España subió un 2,7%, en Canarias subió el 4,59%, el gasto de recetas en hospitales en España subió el 7,2%, en Canarias el 12,1%, ¿eso cómo se explica? O hay una muy mala gestión o estamos todos muy malitos. O partía de muy atrás. Aparte de eso, España está por debajo de la media de gasto sanitario en la OSD. Canarias está en los puestos de cola de financiación. Una financiación por debajo del 7% del PIB crea verdaderos problemas sanitarios. Nosotros en Canarias creo que estamos en el 6.003. Sí, pero hasta ese poco estamos en el 4.90 y en el 5. Entonces, así no se puede salir de esto. Y hay una serie de medidas que hay que tomar urgentemente. Bien, al hilo de lo que decía ahora Guillermo Lavarreda y retomo su última frase, hay que tomar una serie de medidas. Quizás lo que habría que hacer es una redistribución del gasto. Y una de las cosas que hay que enseñarle a la gente y salió en el reportaje inicial Miguel Ángel es una frase también con la que yo me quedé. Los medicamentos no son para toda la vida, son para una toma determinada. Si tenemos una serie de gastos excesivos en algunos casos porque la gente se cree que los medicamentos son para toda la vida, no para tomarlos cuando realmente los necesitamos, pues a lo mejor por ahí se podría ahorrar algo. Nos encontraríamos, saldría ahora Fernando Redondo a decirlo como economista que es además de categoría, hay una cosa que está clara, la redistribución del gasto habrá que hacerla basándose en algo y muchas veces esa redistribución va a ser muy polémica porque a nadie le gusta que le quiten de lo de él. Claro, hablabas Chicha de si somos conscientes del gasto sanitario, del gasto farmacéutico, como ciudadano a la hora de consumir un medicamento, de comprar un medicamento o de utilizar los servicios de la sanidad pública somos conscientes de lo que cuesta. Vamos a ver unos datos, miren, ahí lo estamos viendo. La estancia hospitalaria un día cuesta 670 euros, nos cuesta a todos, es cierto que después vía impuestos lo pagamos. La intervención por cataratas o glaucoma, la intervención cuesta alrededor de 2.438 euros, ahí lo están viendo, es lo que cuesta esa intervención y un trasplante hepático de los más habituales en Canarias alrededor de 34.082 euros. Si tenemos también que utilizar un traslado por helicóptero, eso ya asciende alrededor de 6.536 euros. Son cifras para que nos demos cuenta que también la sanidad pública nos cuesta a todos. Yo no sé, viendo estos datos como ejemplo, si somos conscientes, si como ciudadanos somos conscientes que esto cuesta. Aida. Yo creo que nos impresiona cuando precisamente vemos estos datos porque parece al final como el que va a un restaurante y ves el menú y la carta y ves los precios y entonces eres realmente consciente del uso que estás haciendo. Pero hay que pensar también en la contención del gasto farmacéutico cuando empezaron los primeros años de la crisis empezaron con medidas como por ejemplo reducir el precio del fármaco a través de los conocidos como genéricos, que es verdad que al principio había un poco de reticencia en la población pero no se consiguió en ese momento no se consiguió reducir de alguna forma la prescripción de esos fármacos con lo cual se atacan todos los puntos pero en eso es a lo mejor donde precisamente se debería incidir en quizá poner más profesionales que puedan dedicar más tiempo a esos pacientes para lo que ya han comentado mis compañeros de realmente pues hablar de esa prevención de esa vida saludable y que no sea pues al final ir a la consulta del médico y que en 10 minutos te tengan que despachar porque tiene una lista interminable a lo mejor de 40 pacientes ese día Bueno, ahora les pregunto también por este asunto a todos somos conscientes del gasto que representa este tipo de intervenciones de medicamentos farmacia sanidad pública pero hemos hablado lo hemos visto en el reportaje de cómo está ligado lo decía también Fernando la depresión la ansiedad los trastornos a la hora de consumir medicamentos y cómo eso va siendo también mella en nuestra sociedad nuestra compañera Patricia Reyes está con una psicóloga con Pino del Rosario y nos va a hablar de esta unión Patricia muy buenas noches Buenas noches Miguel Ángel España es líder europeo en el consumo de fármacos para la ansiedad y la depresión estamos con Pino del Rosario ella es psicóloga buenas noches Pino Buenas noches el servicio canario el servicio canario de salud cuenta con un centenar de psicólogos según la consejería de sanidad son suficientes actualmente son insuficientes los psicólogos y las psicólogas que están en el servicio canario de salud teniendo en cuenta que casi el 50% de las personas que asisten a atención primaria ya tienen un problema o se acercan con un problema de depresión y de ansiedad son insuficientes Muchos pacientes aseguran que el tiempo que se destina en cada sesión es una media de entre 20 y 30 minutos y que además entre sesión y sesión pasan varios meses ¿en estas condiciones es efectivo el tratamiento psicológico en la sanidad pública? Inicialmente se aconseja que las sesiones tarden aproximadamente unos 50 minutos e incluso dependiendo de la persona pueden incluso tardar más 20 minutos escasos y evidentemente de una sesión a otra que pasen varios meses no hay una continuidad en las intervenciones y entonces influye negativamente en el proceso de evolución de esa persona La opción que queda para muchas personas es costearse a un psicólogo privado pero no todas pueden ¿en este sentido se está abriendo una brecha de clases sociales en la atención psicológica? Bueno yo sí evidentemente es una desigualdad el servicio público de salud también tiene que trabajar ofertar el tratamiento psicológico a la mayoría de las personas que acceden en caso contrario lo que estamos entonces trabajando la psicología o los problemas psicológicos como si fueran aspectos de salud de segundo orden y no es así ¿hay relación entre la escasez de psicólogos y el exceso consumo de fármacos para la depresión y para la ansiedad? Dos de cada tres personas que se acercan a la atención primaria con este tipo de problemas son tratados con psicofármacos los psicofármacos tienen una baja remisión y tienen un alto nivel de recaída el tratamiento con ellos con lo cual hay un gran impacto en la salud y hay una cronicidad por tanto es insuficiente no es un tratamiento en muchos casos adecuado la psicoterapia responde mucho mejor a este tipo de problemáticas de tratamiento Y ya para concluir Pino ¿crees que si la sanidad pública destinara más medios más recursos ¿se podría disminuir el exceso consumo de fármacos como los ansiolíticos y los antidepresivos? Teniendo en cuenta lo que antes comenté que casi el 50% de la población en atención primaria es tratada viene con problemas de ansiedad y de depresión si hubiera en atención primaria la figura del psicólogo o de la psicóloga y teniendo en cuenta el origen de este tipo de trastornos biopsicosocial responde mucho mejor a psicoterapia y a trabajo multidisciplinar Pues muchísimas gracias Pino Miguel Ángel buenas noches y dejamos el debate sobre la mesa Gracias Patricia un debate bastante interesante porque fíjense en España más de dos millones de personas pues toman ansiolíticos hablamos de un problema de algo polémico si hay suficiente número de psicólogos y psiquiatras y si aumentando este número pues se solucionaría esta estadística no sé si Fernando o Guillermo quieren aportar algo vamos con Guillermo que tú conoces un poquito más ese ambiente El problema de la sanidad canaria es un problema básicamente de personal y básicamente de infraestructura cuando yo oigo decir a la psicóloga que tiene 20 o 25 minutos para ver un paciente veo al médico de atención primaria que tiene escasamente 5 o como máximo 10 minutos para ver un paciente y ese médico de atención primaria tiene que diagnosticarlo tratarlo y educarlo sanitariamente lo cual es imposible entonces está claro que hay un déficit de personal muy importante que es el que está de una forma repercutiendo negativamente en el tema ¿por qué? porque muchas veces se medican a los pacientes para cubrir el tiempo que tarda en venir las pruebas diagnósticas una serie de cosas pero Guillermo en este caso manejamos una estadística ahora me dirás tú si esto se acerca a la realidad o no pero de los ansiolíticos que se recetan el 19% lo hacen psiquiatras pero el 80% 81% restante lo hacen médicos de familia bien yo te digo una cosa ¿por qué la receta de ansiolíticos no es una receta especial como por ejemplo la de los biáceos y solo pueden ser prescritas por especialistas esa es la forma de acabar con esto ¿y por qué no se hace? ¿ah? déficit de gestión claramente y luego el señor que es especialista le dice mire esto durante cinco días cinco pastillas esto durante diez días diez pastillas disminuirás el gasto sanitario y muchas cosas más Pino decía en la entrevista con nuestra compañera que dos de cada tres personas con problemas psicológicos son tratados de forma inadecuada si te das cuenta si dos sobre tres son tratados de forma inadecuada y la gente no va a un psicólogo o un psiquiatra por gusto sino ya digamos porque no queda otro remedio porque se han dado cuenta de que bueno que la enfermedad lo que sea llámalo el mal el síndrome llámalo como quieras cabalga en un sentido que hay que atajarlo Guillermo acaba de decir una cosa que es verdad que bueno determinados medicamentos habrá que administrarlos con un tipo de receta especial que muchas veces se habla de ella especial en el sentido que no la pueda comprar cualquiera claro pero aquí nos estamos encontrando por lo que dice Guillermo Carlos y ahora también le pregunto a Fernando con falta de personal con problemas de gestión es que es lo que hablábamos antes y lo matizo un poco más cuando me preguntabas la sostenibilidad es que no es sostenible en el aspecto económico porque vemos que tenemos carencias no podemos afrontar todo lo que queremos y después en el aspecto social también por lo tanto porque tenemos a una sociedad que está enganchada a los ansiolíticos a la medicina por lo tanto hay que actuar en prevención y también en gestión son los dos puntos donde ahora hay que apretar si apretamos en prevención vamos a hacer que la gente se desenganche un poco por lo tanto vamos a abaratar también y si hacemos en gestión y hacemos que sean solo 5 pastillas en vez de todo el paquete también vamos a ahorrar pero tenemos que hacerlo no podemos estar esperando a que venga otro y lo haga Fernando voy a poner un ejemplo todo esto es un camino que viene desde el principio es decir los niños de 0 a 3 años que en Canarias más del 50% de los municipios no tienen ni una sola oferta de educación infantil estos niños ya empiezan a entrar en una carrera que van a tener problemas el día de mañana es decir estos niños ya llegan tarde entonces esto es un conjunto de todo el sistema los niños no tienen tratamiento y entonces nos hemos acostumbrado a decir frases como si fueran normales la pobreza se hereda la incultura se hereda la violencia se hereda vamos a romper este sistema evidentemente todo no es el sistema sanitario también es el sistema educativo es un tema mucho más complejo pero yo siempre digo una frase porque al final siempre dicen bueno no todo dinero mire el dinero no da la felicidad pero ayuda un montón la compra hecha la compra hecha como se suele decir vamos a no decir si no se invierte cambiamos de tercio porque otra de las patas que hemos visto en el documental pues es el problema que tenemos con los antibióticos alrededor de 3.000 personas en España mueren mueren por resistencia a estos antibióticos y vemos en el documental pues una pata otra pata de este problema porque se utilizan antibióticos para pues para criar animales lo escuchábamos lo veíamos en el reportaje en la voz de Javier Guzmán que es pertenece a justicia alimentaria lo explicaba de esta manera escuchen en España hablamos de más de 30 millones de cerdos estos cerdos son tratados con antibióticos y estos claro el contacto con las bacterias estas bacterias empiezan a ser resistentes porque son a veces antibióticos muy parecidos a de los humanos bueno claro nos preguntamos que hay de cierto en esto si la carne que consumimos tiene antibióticos se lo vamos a preguntar a la presidenta del colegio de veterinarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife María Luisa Fernández buenas noches hola buenas noches bueno esto es cierto consumimos carne con antibióticos no radicalmente no el control de antibióticos se hace no solamente en la granja los animales que se tratan con antibióticos no pueden pasar a matadero y los productos animales que se tratan con antibióticos como la leche o los huevos tienen unos días en los que no pueden venderse ni comercializarse porque pueden tener pueden contener restos de antibióticos y este tipo de controles es muy muy estricto eso no quiere decir que los animales no se puedan tratar con antibióticos pero los animales que se tratan no pasan a la cadena alimentaria esto pasa en España pasa en la Unión Europea el control en otros países al margen de la Unión Europea es similar o o es diferente es similar pero no es tan estricto los controles europeos son los mejores controles que hay ahora mismo en el mundo incluido otros países muy desarrollados como Estados Unidos o como Australia y podemos estar a su altura o por encima de su altura también lo que pasa es que si analizamos las estadísticas nos damos cuenta que España es uno de los mayores consumidores de antibióticos para animales no sé si esto guarda relación directa con lo que estamos hablando bueno España fue más que es uno de los mayores consumidores de antibióticos para animales cuando sí estaban permitidos para el engorde los animales no ahora la situación ha cambiado muchísimo en los últimos años y España fue en su momento un gran consumidor de antibióticos porque es un gran productor sobre todo de porcino que es en los que más se utilizan este tipo de tratamientos se utilizan no se utilizaban este tipo de tratamientos o sea que podemos estar tranquilos con la carne que consumimos en nuestro país absolutamente bueno pues nos quedamos con con esa afirmación tan rotunda María Luisa Fernández muchas gracias buenas noches muchas gracias a vosotros bueno esto es otro tema también Basilio tú has trabajado con bacterias durante muchos años este fortalecimiento de las bacterias por el abuso de los antibióticos por lo menos la presidenta del colegio de veterinarios de Santa Cruz de Tenerife nos ha dicho que esto ya no se da en nuestro país ya no se dan antibióticos a los animales pero el hecho de que las bacterias cada vez sean más resistentes a los antibióticos es un problema un problema gordísimo por eso parte de la investigación que se desarrolla en muchos sitios donde trabajamos con parásitos bacterias virus es en las terapias terapias que van adecuándose en cada momento y buscando nuevas moléculas que las que se están encontrando ahora dentro de 8 o 10 años aquellas que realmente sean una avanzada estarán para el consumo humano de forma natural pero no solo es el mal uso que se ha hecho durante mucho tiempo ahora yo les invito a todos ustedes a acercarse a una farmacia y pidan un antibiótico no se lo dan salvo que esté previamente recetado por un médico lo cual es la forma adecuada y al mismo tiempo la receta más el consejo farmacéutico le lleva a decir usted se lo tiene que tomar los 5, los 7 lo que le ha mandado según el tipo de antibiótico eso es así pruébenlo para que vea como funciona así en veterinaria efectivamente lo que dijo Marisa es cierto es decir durante un tiempo se funcionó de cualquier manera incluso el perrito tiene tal y se lo dabas al perrito porque es un eso de familia y se lo damos ya eso no funciona así con lo cual todo eso son avances pero yo les agrego una cosa más nosotros hemos encontrado por el aire gérmenes que nos llegan de África que nos llegan a otro sitio genes que generan resistencias en antibióticos y que se transfectan cuando llegan a tocar nuestro ambiente y eso es un problema más añado lo que está claro Miguel Ángel es que María Luisa Fernández la presidenta es contundente te deja tranquilísimo y está estupenda para desmentir todos los bulos que están en circulación lo que pasa es que se remonta a lo que ha pasado en este país hace algunos años hemos pasado de ser los principales consumidores de antibióticos en animales a ahora mismo tener y adecuarnos a la regulación europea pero igual que pasó con los pesticidas en su momento el desconocimiento quizá a la larga lo que podía ocurrir ha causado todo esto y leía hace muy poco un titular que hablaba que de aquí al 2030 puede ser que haya más muertos por bacterias resistentes que el cáncer que ahí mismo vemos que el cáncer está como a la cabeza en fallecimientos y justo también remitiendonos al reportaje decía Beatriz López de la Universidad de Las Palmas la investigadora hablaba de que precisamente las 5 bacterias súper resistentes que hay en este momento generan un gasto farmacéutico sanitario que al final son más de mil millones más con lo cual esto es una guerra Guillermo hay una bacteria resistente hay que investigar un antibiótico con más intensidad y se van van compitiendo vamos compitiendo con las bacterias por supuesto todo esto es cierto pero ¿por qué hay un aumento de consumo de antibióticos si los antibióticos no se pueden sacar sino con recetas? por dos causas primera porque mucha gente toma el antibiótico que le sobró de la vez anterior y no está indicado en ese momento sobra el que sobra en la caja el que sobra en la caja y volvemos a lo mismo si un antibiótico lo tiene que tomar tres días tres días de antibióticos ni uno más y otro porque se toma el que le ha sobrado al vecino oye tómate esto que para todos me viene muy bien de todas formas también es un tema cultural es que hay que entender por ejemplo lo que hablamos de la gripe no se cura con antibióticos entonces eso también hay que ir calando a la población una serie de de cosas para la gripe un médico no te manda antibióticos ya pero precisamente a lo mejor uno se pone mal la gripe lo tienes en casa y dices me lo tomo bueno vamos a cambiar de asunto y vamos a irnos a tratar una de las noticias que tiene en vilo pues a todo el planeta esa epidemia ese coronavirus ese tipo de coronavirus que ha surgido en China se cree que viene a raíz de un animal que se vendió en un mercado de la localidad de Wuhan y que tiene como decíamos a todo el mundo muy pendiente ya encontramos casos más allá de China casos en Francia en Alemania en Estados Unidos en Canadá y ojo porque estamos muy pendientes de lo que pase también con varios casos en la isla de La Gomera que están en estudio ciudadanos alemanes que se han trasladado a la isla y que podrían tener esos síntomas pero como digo están en estudio y todavía no sabemos si van a dar positivo en este coronavirus pero queremos conocer un poquito más de qué estamos hablando cuando hablamos de este coronavirus chino Wendy Fuentes creo que estás con un invitado pues sí esta noche nos acompaña el doctor Jacob Lorenzo Morales director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias buenas noches ya lo decía Miguel Ángel el número de infectados por el coronavirus en China no para de crecer incluso ya supera los de la epidemia del SARS en el año 2003 esto inevitablemente genera inquietud y también muchas dudas y por ello estás esta noche con nosotros Jacob ¿cuál puede ser el origen de este virus? bueno pues en principio se piensa que el virus es un virus zoonótico es decir es un virus de patógenos animales que ha conseguido saltar e infectar humanos y en principio se pensaba que el foco de infección por parte de las autoridades sanitarias chinas y la Organización del Mundial de la Salud eran los murciélagos y otras hipótesis han optado por indicar que podrían ser los reptiles el foco de infección en humanos ha sido un mercado de alimentos al aire libre con presencia de animales vivos en la ciudad de Wuhan en China preguntarte ¿cuáles son los síntomas y cómo influye en la salud de la persona este virus? pues son los síntomas típicos de un resfriado o una gripe si bien la mayoría de los pacientes afectados son asintomáticos en aquellos pacientes que sí muestran síntomas estos suelen cursar con fiebre y fatiga junto con tos seca y dificultad respiratoria preguntarle ¿cómo se contagia? pues en un principio se pensaba que el contagio era por contacto con animales infectados si bien en los últimos estudios de las autoridades sanitarias chinas junto con la Organización Mundial de la Salud se ha visto que puede también haber un contacto persona a persona tanto en China como también en los casos recientes en Alemania teniendo en cuenta sus síntomas queríamos saber también cuál es su tasa de mortalidad la de este virus el coronavirus pues por ahora es bastante baja si bien en los últimos días ha subido hasta casi un 3% según los datos de la OMS si lo comparamos con el SARS la epidemia final que tuvo una tasa de mortalidad de un 15% que es otro coronavirus o el MERS que sigue activo en la zona de Arabia este presentó un 35% de mortalidad si lo comparamos con la gripe que además depende de las regiones y la población afectada los últimos datos disponibles de la OMS hablan entre en torno de 250 y 500 mil muertos ¿y está justificada la alarma que está generando este virus? ¿tenemos que preocuparnos de verdad? por ahora creo que no debemos estar alarmados las autoridades sanitarias chinas junto con la OMS han controlado bastante bien el foco principal en la ciudad de Wuhan y otras zonas afectadas y debemos ver qué va a ocurrir en los próximos días ya se ha visto que el virus tiene una tasa de mutación bastante alta pero tenemos que esperar a ver qué hacen las autoridades y los especialistas en el terreno aprovechando esta imagen la pregunta ¿llegará a España el coronavirus? pues debido a las migraciones y a los viajes internacionales la probabilidad de que ocurra es posible ya hemos tenido los primeros casos de sospechas en la península que han sido negativos hoy tenemos estos casos en la Gomera sospechosos también pero me vuelvo a reiterar que la zona principal de contagio ha sido bastante bien limitada por lo que la probabilidad sigue siendo bastante baja gracias por estar esta noche con nosotros resolvernos estas dudas Miguel Ángel yo me quedo con el titular no tenemos por qué preocuparnos de momento yo creo que eso es lo fundamental pero ya que tenemos a Basilio Valladares por aquí me gustaría preguntarle incidiendo un poco en esa idea si debemos preocuparnos de qué manera afrontar esta crisis porque es verdad que ya el número de contagios ha superado al del SARS yo me acuerdo que el síndrome de respiración aguda también fue una noticia bastante contundente y que llamó la atención a todo el mundo y provocó una alerta este coronavirus ya ha superado al SARS yo no sé si tenemos que preocuparnos Basilio estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jacob el número de pacientes puede variar lo importante es el índice de letalidad es decir cuántos se mueren por cada 100.000 habitantes o el porcentaje si me dejalo por 100.000 lo vas a dar por 100 yo creo que ahí es donde está el problema los virus que nos llamaron la atención y nos parecía que se iba a morir todo el mundo pues tuvieron una letalidad en el veintitantos por ciento el treinta por ciento aquello luego se paró y se acaba este parece que es menos letal y hay que primero hay que ver cómo evoluciona y según los propios especialistas chinos dicen que llegará en menos de 10 días al pico y luego empezará a decaer yo eso no me lo creo mucho tal como va dando y que es un principio pero y sobre todo por los hábitos de vida estamos hablando de una población solo la población donde se detectó son 11 millones en la ciudad de Wuhan y la zona estamos hablando de 46 millones de habitantes España y los paralizaron a todos ustedes se imaginan a toda España metida en su casa pues eso lo han hecho ellos es decir es otra manera de comportarse y de funcionar yo la sensación que tengo es que bueno puede que nos llegue algún caso nos han amenazado con que nos va a llegar la hecatombe en varias ocasiones no llega porque tenemos digan lo que digan una gran sanidad con todos los defectos que tiene y con todos los problemas que tiene con el déficit que antes se mencionó aquí de la prevención y de la salud pública que habría que aumentarlo porque eso todos hemos hablado aquí o he oído hablar mejor dicho gracias a Dios he hablado poco porque hay cosas que no entendía las estoy aprendiendo de ustedes pero se ha hablado de cuánto cuesta un trasplante de riñón cuánto cuesta una catarata pero cuánto cuesta la prevención de no tener que cambiar el riñón o no tener que cambiar las cataratas yo estoy seguro que Guillermo que está aquí al lado y si sabe eso sabe que es muchísimo más barato o sea que yo emplearía mucho la medicina preventiva y esto que ha pasado el viernes pasado yo estaba en Granada hablé me llamó Domingo Núñez mira que hay que montar el sistema diagnóstico antes de hablar con Jacob que es un chico joven y que es el nuevo director del instituto ya se había puesto en contacto con el CDC de Atlanta se había puesto en contacto con Alemania pidió lo necesario ha diseñado los primers y ya en la próxima semana ahora sigo ahora sigo es decir que Jacob Lorenzo ha tenido un buen maestro en ti ahora sigo hoy le doy la palabra a Guillermo pero hablamos de la propagación pues vamos a dar una serie de datos vamos a verlos en pantalla fíjense ayer los datos mostraban que había ahí lo están viendo 6.057 infectados y 132 muertos por este nuevo tipo de coronavirus 24 horas después solo 24 horas después hablamos lo ven aquí de 7.783 infectados y ya 170 muertos Basilio Valdarés hablaba de que dentro de 10 días hablaremos de un pico y que tendrá a bajar vamos a ver si esto pasa pero Guillermo lo cierto es que estamos todo el mundo está todo el mundo atento a lo que pase con esto si bueno cuando hay crisis políticas cuando hay crisis económicas hay que buscar o el fútbol o algo voy a hacer unas pequeñas reflexiones primera reflexión China 7.000 afectados 170 muertos España gripe 25.000 afectados 927 muertos 52 de cada mil niños están infectados por la gripe segunda reflexión ¿cuántos miles de muertos hay por la malaria por el dingue por el zika y no nos preocupamos y la última reflexión sabemos que se propaga entonces ¿por qué se está sacando de la cuarentena? claro pero eso contrario a las recomendaciones de la organización mundial de salud los repatriados ¿por qué no se hizo lo mismo cuando lo de las vacas locas? ¿hubo algunas salidas masivas? no hubo bueno lo cierto es que también hay polémica porque claro el origen de este virus es China en su momento con el SARS hubo pues no sé si dudas con la información que salía de China ha habido pues eminentes médicos en nuestro país como Pedro Cavadas que ha dicho que él no se cree las cifras de China y que él dice que hay muchos más muertos de los que se ha publicitado ¿ustedes creen esta reflexión esta teoría de la conspiración Aida? es verdad que siempre hay cierto ceticismo de las cifras que vienen de China pero yo creo que dice que hay 10 veces más muertos de los que no sé si serán tantos pero es verdad que como tienen el régimen que tienen y tienen como cortada la información no tienen acceso a redes sociales que a lo mejor algún disidente o alguien pudiese mandar y contestar esa información pues es lo que hace que de alguna forma no sepamos ahora mismo pero si es verdad que si viendo por ejemplo si se confirma finalmente estos casos en la Gomera o sea vemos como decía Basile como también funciona el sistema oye te llaman de Alemania y dice oye que estas personas que están en la Gomera han estado en contacto con unas personas infectadas o sea como funciona deberíamos estar orgullosos de todo ello y yo creo que también la espectacularidad de todo lo que está ocurriendo de los acontecimientos de que escuchas lo leíamos hoy en prensa se han agotado las mascarillas de las cooperativas farmacéuticas de Canarias cosas tan espectaculares como el ritmo en la construcción de ciertos hospitales en China porque hemos visto estamos viendo esas imágenes en 10 días dicen que van a construir un hospital de mil camas en dos semanas otro hospital hemos visto 40, 50 palas mecánicas removiendo los traemos para Canarias hay que montar infraestructuras y nos montan esto en un momento venga Guillermo muy breve para darle la palabra a Carlos dos puntos importantes hay que analizar por qué y qué calidad tienen los muertos porque si son muertos normalmente igual que los de la gripe en persona tienen un perfil mayor de 60 hay que buscar el perfil de los muertos y de todas formas hay menos muertos y cuanto a eso el hospital no, no, perdón están creando una zona hospitalaria de aislamiento no están haciendo ningún hospital ahí no están montando quirófanos no están montando nada ahí los que están van a tener una zona pero Guillermo eso está claro pero volviendo a la polémica ¿está siendo transparente China o no? porque teníamos la duda en su momento hubo dudas ahora parece que no hay dudas Carlos en su momento ya en otras crisis no ha sido tan transparente como esta vez esta vez ha actuado con mayor diligencia y ha visado y ha alertado a la Organización Mundial de la Salud con antelación otra cosa es que haya más que no veamos pero yo creo que esta vez si están actuando mejor que en otras crisis de todas formas yo haría otra vez alusión y recordaría los datos que ha dicho de la gripe que para mí son impresionantes o sea nos estamos quejando y estamos alarmados por 170 fallecidos en China y en la gripe que tenemos vacunas y hay gente que no se vacuna son 900 fallecidos en España y de los que han fallecido el 80% seguramente no se han vacunado nos quedan 30 segundos volviendo a los términos que te decía Antonio Sitche hace unos minutos en la entrevista que le hiciste que había que distinguir entre prevención y diagnóstico precoz yo creo que en este tema del coronavirus prevenir es difícil pero si es verdad que si no nos engañan ha habido un diagnóstico precoz con lo cual nos tenemos que quedar con esa parte y a mí me ha gustado que Jacob Lorenzo pues transmita una sensación de tranquilidad yo creo que tú me has pedido bebedad te lo he resumido yo creo que un diagnóstico precoz ha habido lo que no sabemos es cómo va a terminar esto esperemos que bien y luego un detalle más a lo que decía Guillermo del hospital ustedes saben que estos hospitales son desmontables como los estadios porque ahora ya últimamente te enteras que los estadios se construyen pero que luego se celebra el evento deportivo y se quitan pues este hospital es igual cuando se acaba el tema del coronavirus se desmonta aprovechando la expresión mira que se ha viralizado que se han viralizado esas imágenes hablando de virus hablando en este caso de un coronavirus llama la atención pues se han viralizado esas imágenes de la construcción de ese hospital en tiempo récord nosotros nos vamos los dejamos aquí muy pendientes de lo que pase con esos posibles pues casos en la Gomera vamos a ver qué dicen las pruebas nosotros como decíamos volvemos la próxima semana en Fuera de Plano como siempre nueve y media de la noche en Televisión Canaria adiós